Escuchen esto, le implantaron su mano en el tobillo a un joven chino que la había perdido en un accidente de trabajo. Los doctores le explicaron que era la única manera de salvarla. El hombre aceptó tenerla pegada al tobillo. Miren ahí, 35 días así estará para que los tejidos se fortalecieran antes de injertarla de nuevo en su muñeca. Ahora le esperan meses de rehabilitación para ir recuperando la movilidad de la mano poco a poco. La verdad que no me puedo imaginar cómo uno pasa 35 días más de un mes mirándose la mano en el pie. Bueno, cuando se le caen las medias las recoge, eso sí.